Yo por ti aprendí lo que es estar enamorado Tu sabor dentro de mi me recorre toda la respiración En mi alcoba ya no queda nada que no hable de ti Siempre estás en el minuto ausente de mi intimidad Porque te llevo a mi lado, a cada costado estás de mi Enamorado de ti, sin poderte separar del pensamiento Yo no sé vivir sin ti, soy una casa vacía si no estás Eres sombra y luz de mis ventanas Y al pensarte yo me vuelvo a enamorar A veces quiero gritar toda mi felicidad Porque te quiero Embriagándome de ti Paso el tiempo entre las copas de tu amor Traigo florecidos los rosales Por estar enamorado así de ti Por tu amor Por tu amor Las gaviotas del deseo han regresado Soy por ti Soy por ti Mar de fuego que en sus olas te baño En mis manos se quedó grabada tu sensualidad Tu silueta siempre está presente cuando tú no estás Nunca yo te he preguntado ¿Dónde estabas cuando te esperaba allá en mi soledad? Enamorado de ti Enamorado de ti Sin poderte separar del pensamiento Yo no sé vivir sin ti Soy una casa vacía si no estás Eres sombra y luz de mis ventanas Y al pensarte yo me vuelvo a enamorar Y a veces quiero gritar toda mi felicidad Porque te quiero Embriagándome de ti Paso el tiempo entre las copas de tu amor Traigo florecidos los rosales Por estar enamorado así de ti Por estar enamorado así de ti Por estar enamorado así de ti